Hola gente, bienvenidos a un nuevo tuneo en GT Online en el Update Bottom Dollar Bounties. Aquí estamos en nuestro taller con todos los carros del DLC tuneados. Bueno, nos faltaría alguna patrulla, que ya a ver si puedo farmar dinero porque casi no tengo. A ver si consigo más millones para comprarme la camioneta, creo que es la bravado dorado en patrulla y tunearla, ¿no? Pero bueno, por ahora están estos, ya los tienen en el canal. Y este sí me hizo un cambio de look, espero que les guste. Y bueno, el día de hoy toca el carrazo que va llegando el jueves. Que es el Overflood Pipistrello 3 millonacos costó. Vamos a ver qué tal está. Tiene pinta de ser el mejor del DLC, el más rápido y demás. ¿Quién sabe? Ya veremos, igual luego, cuando se sube este video, veré qué tal lo apoyan. Y el carro que hayan visto más, el tuneo que hayan visto más, es del que en una o dos semanas le haré un test un domingo. Puse en un circuito para ver qué tal corre y todo, ¿no? No hace nada de ruido, es totalmente eléctrico el carro. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Le ponemos todo de una vez, por si le hacemos este, el test, pues ya que todo esté mejorado, ¿no? El color principal, secundario o de carbono. De serie es negro. Y me gusta cómo se ve así, creo que lo dejo así. Esto al máximo. Dividida de color principal, secundario, de carbono, dividida doble. Esta me gusta más. Y yo creo que lo dejo igual de serie, digamos el color. Cruzada. Bueno, le ponemos esta. Cofre. A ver, rejilla doble. Ok. Doble del secundario, miren, cambia un buen. De carbono, forjado de carbono. Triple. Ya se ve muy loca. Igual en todos los colores. Ductos de carrera principal. No, no está mal. De competencia. ¿Qué cambió? Ah, claro, le pone todas las salidas, ¿no? La triple. Ok. Sinceramente no sé si esta. Más agresivo de carreras y todo, quizás. A ver esto que le pongo. Híjole, pos, no sé. Le pongo ese. De Xenon. Todos los neones. Pintura después. Esto ya lo tiene. Retrovisores no tiene. De serie no tiene. Principal, secundario, carbono. Pues le ponemos, ¿no? Yo creo. Aunque me guste. No había notado que no tenía, de hecho. Pues para más seguridad. Los ponemos. Placa. Le ponemos nuestro texto. Y probablemente esto. Pues como es negro, lo dejo negro así. Repintado. Ya vemos de qué color es. Es naranja y negro. Toma de aire. Ok. Principal. El problema es que cambia todo. Le agrega la piecita, pero cambia toda la pieza grande del techo. Toma extendida. Ok. Llega hasta enfrente. Se llega hasta atrás. Casi no se nota, pero llega. Yo creo que le pongo esta. La más chiquita. A es de serie. De carbono. Ampliados de carbono. Y con ala de carbono. Y con ala de carbono. Lo ponemos así. Con alita. Splitters. Me gusta más el de serie, de hecho. Aquí sí, en corte está muy plano. MK1, MK2, MK3. Ok. MK4. Extendido. Ampliado, cortado. Ok. Es el que me gustó, así que mejor le pongo ese. Es el que se llama más exagerado. Yo creo que le pongo este, pero no sé cuál. Sinceramente los canards no me gustan tanto. Yo creo que le pongo esta de serie. Alerón. O cola de pato bajo. Medio. De serie grandes. Ok. Principado secundario. Más normal. Este me gusta y se incrustan las. Esas negras me gusta. Bueno, este creo que le queda bien a este flotante. De competencia. Dividido. Bueno, yo creo que le ponemos estos flotantes, pero ya veremos cuál. Mira, overflow. Que está. Parece flotante y a la vez está unido de atrás. Ok. No está tan mal. Este es más típico. No sé si ponerle. Este. El overflow. El dividido. Ahora te lo he dividido, casi ni se nota. De hecho, viéndolo así ya no me agrada mucho lo de atrás, que se ve como esos soportes. Bueno, si no le pongo el flotante así. Me gustó cómo se ve. Y si no, pues luego lo cambiamos y demás, ¿no? Pero así me gustó. Esta solar, yo creo que no. Suspensión. Dejamos las altas porque es un carro bajito. Ya saben que les digo, los problemas de las banquetas y demás. Mejor así. Los rines, de hecho, son los típicos que no me gustan. A mí es que están tapones así, redondos, planos. No me gustan. De hecho, parece que están tapando los radios del... Del ring de verdad, digamos. Mira cómo le quedan estos, por ejemplo, así deportivos. Le queda bien, ¿no? Por lo menos a mí me gusta. No sé ustedes, ahí comentenme. ¿Qué les parece a ustedes? Pero, bueno. Espero que apoyen, que quieran seguir viendo tuneos y demás. Ahí recuerden, los carros nuevos que vayan llegando del DLC, pero los iré tuneando así. Llegan el jueves, pues yo los subo el domingo. Ahí para que estén al pendiente. Y pues a ver, a ver qué les parece, a ver si les gusta y demás. Si me comparten fotos de sus tuneos por redes, igual ahora les quería mucho. Me gustaría ver a ver cómo tunean. Y pues, bueno. Ahí dejo en la descripción listas de la versión que les pueden gustar, incluyendo la de tuneos, para que chequen. Ya sea los de este DLC, o más antiguos, o en otros juegos. También he tuneado, por si les interesa. Sobre todo en Night for Speed. Y por si quieren verlo. Y pues, también... Dejo otras listas. La campaña que estamos haciendo ahorita. Otras que hemos subido antes también. Juegos de carros que hemos probado. También dejo mi link, con todas mis redes sociales, para que me vayan a seguir. Y tiene todos mis canales, para que chequen otro contenido. Que les puede gustar. Ahí. Bueno, le puse los de serie, pero bueno. Compré los otros sin querer. Estos son parecidos, pero más chiquitos, no los que trae. Les digo, no me encantan. Yo creo que le pongo a ese tipo, los chócalas, yo creo. Porque en parte no vi ninguno que dijera, ese me encanta. A ver, pueden seguirme, les digo, en redes sociales, en otros canales, todos los como muchísimo. Mi canal de shorts, probablemente lo cambie. Y este... Aquí puedes ponerle más, mira. Puedes ponerlo blanco, amarillo, rojo. Yo lo pongo rojo. Quizás. Híjole, es que ahorita... Antes le ponían siempre esto así de los estos, y ahora... Los diseños no me gusta, ¿cómo se les ven? No sé por qué. Ahí ahorita que lo pintemos ya elijo. Pero sí, les digo, ahí pueden checar los tuneos y demás. Lo ves como muchísimo, esto lo dejamos clarito. Vamos a los colores y todo. A ver qué hay. Y pues también les digo, también estoy haciendo test y demás, ahí quiero probar carros y todo. Y de hecho, lo que les estaba diciendo, que si me fue la onda, era de mi canal de shorts. Probablemente lo cambie. Ok. Una raya blanca con una flecha aquí. Este quizás lo cambie a... A Mik Mik Live. Este me gusta porque parecen los picos que usa Metallica, así como en sus letras. Ok, bueno, a la mitad. O sea, voy a ponerle gris para que combine, pero... No me encanta. Y no sé por qué le dejan el camuflaje nada más de un lado, la verdad. Me gusta más mucho de este lado, así de carreras. Incluso con esas calcomanías de Only for Adults y demás, de este lado, la verdad. Bueno, muy loco. No está horrible, eh. Pues que, bueno, mira, es que aquí también llegue enfrente. No sé si ponerle esas, que siento que están muy chiquitas y casi ni se ven. Pero, ¿es eso? O estas rayas de aquí. O estas. O sea, ninguna se ve, pues le voy a poner esta. Y ahorita vemos los colores. A lo mejor lo cambia a mi midlife, pero de todos modos, este... Yo empezaré a hacer directrices en un medio año, en un año. No lo sé. Entonces lo iré activando hasta ese entonces. Igual ya les iré avisando. Pues para que se enteren, que vayan a verlo y demás, ¿no? A ver por si les interesa. Bueno, negro nada más con esto, blanco. Blanco nada más con eso, negro. A ver. Este típico super coche deportivo así de rojo, con detalles blancos y negros, queda bien. De hecho, yo creo que ni me la pienso y le pongo este directamente. No sé si este o torino. Yo creo que este. Y nada más el nacarado. Así, blanco. El color secundario. No tengo nada secundario, ¿no? A los asientos. Y las pinzas de frenos. Vamos a ver cómo se vea todo rojo. Casi no se notan. Realmente. Ni los asientos, ni las pinzas de frenos, pero bueno. Ok. Color de acabados. Esto ya es muy rojo. Todo rojo, ¿no? Como que no. Todavía así como más oscurito. Saben que haga contraste como con lo de afuera. Así. Quizás se ve oscuro. Dijo, se ve rojo, pero más oscuro. Vamos a ver qué falta. Los rines. Vamos a pintar los rojos también. Y es mucho rojo, ¿no? No estaban los blancos, estaban arriba también. Sí, ¿verdad? Mira, casi nunca le pinto lo haría. Para dejar así blancos. Para pintarlos. Una vez. Creo que no le quedan tan mal. Quizás. A ver cómo tiene pintura blanca. Creo que ahí comentenme qué les parece. Pero bueno. Esto sí, yo creo que ya no. Le digo, ya no me gusta cómo se les ven. Eso no sé por qué. Vamos a poner humo rojo. Pero no le da cualquier opinión en comentarios. Ya saben que amo tunear, aunque mis tuneos no sean los más atractivos visualmente. Nos agradezco el apoyo. Esto también rojo, obviamente. Los faros solo se cambian en la arena. Y cuesta 40 mil. Entonces, no gracia. Creo que así está. Creo. Pues vamos a ver. Pero no hace nada de ruido. También pueden comentarme cuál quieren que le haga test y demás. Para ver cómo funciona. Para ver qué tal va el carro. Y pues también no olviden. Esta tiene la información de las supergracias que están activadas. Y las membresías. Para que chequen las ventajas. En la descripción tienen la info. Agradezco muchísimo el apoyo. Y que chequen eso. Lo agradecería. Me gusta el carro. Es muy deportivo. Muy épico. Me encanta. Pero luego no sé qué tal les parezca el tuneo a ustedes. Ya veremos. Vean la foto por aquí. Pero es que los focos realmente están de ese lado. Déjalo a cómodo. Para elegir este. Si lo hago de un lado o del otro. Por ahí así quizás. O del otro lado. Ya veré. Pero bueno. O sea pueden comentarme de qué carro quieren. A qué carro quieren que le haga test. Apenas he hecho uno en GTA Online. Que es de los Celot Virtue. Por si quieren verlo. Lo tienen también. He hecho algunos en Need for Speed también. Y este. Si me gustaría hacer varios aquí en GTA Online. Sobre todo para vender. Por ejemplo es el Coquette. Yo creo que lo voy a vender. Entonces me gustaría hacerle test. Para ver qué tal va. Y después ya olvidarme de él. Y venderlo. Y recuperar dinero. De este DLC no sé qué otros vender. Porque todos están chidos. Me gustan. Quizás el. El EUROS quizás es el que vendo. No sé. Es que me gusta cómo se ve. El Paragon también. Este ni se diga. Del DLC anterior es del que quiero vender más. Entonces. Y a ver si lo voy a decir no test y demás. Para irme sugerir cosas. Pues yo lo agradezco. ¿Vale? Y sin más. Pues me despido. Espero que les haya gustado. Que apoyen. Les digo que cuando acabemos de tunear. Aún faltan carros que lleguen. Creo que unos 5 o 6. Entonces. Cuando lleguen todos. Aunque creo que unos 3 son patrulla. Cuando lleguen todos los carros de civil. Digamos. Normales. Los vamos tuneando. Y ya que acabemos mejor por. Noviembre. Diciembre. Bueno. No tan cerca del DLC. Si hay de DC en diciembre. Quién sabe si habrá. Pero en. Noviembre. Tratar de subir un video. Recopilando todos los tuneos. En un solo video. ¿Vale? Por si les interesa. Igual. A lo mejor ahorita en agosto o septiembre. Subo uno del DLC pasado. Ya veremos. Y pues sí. Como digo. Cualquier sugerencia en comentarios. Igual pueden compartir los videos. Dar like y todo. Lo agradezco muchísimo. Todo el apoyo. Y pues sin más. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en otros videos. Espero que les guste el contenido. Que sigamos creciendo. Ya veremos a qué carro le hago test. Al tuneo más visto. Le haré un test en dos semanas. Probablemente el domingo. De hoy en 15 días. Entonces pues espero que apoyen mucho los tuneos. Y que. Me digan de cual quieren ver los test primero. ¿Vale? Adiós. 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 Adiós.